De este precozquín del año 2011, vamos a invitar al escenario a los ganadores en el rubro Ballet, Ballet Mitimaes, de la sede Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, interpretarán la obra El Matadero, fragmento del carnaval, el tiempo está después, coreografía y dirección a cargo de Facundo Mercado, con ustedes, ganadores Precozquín 2011. El Matadero 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 oleografía y dirección a cargo de Facundo Mercado. El aplauso para tanto esfuerzo de ganarse, pasar a la final y ganar la final del Precoz King. Lo ha hecho maravillosa a través de la televisión pública llegando a todo el país, a cada rincón de la Argentina a través de Canal 7, la señal bandera de los argentinos.